Para el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas en Chetumal, la capital de Quintana Roo, los despidos en plena pandemia por el COVID-19 no deben de darse en el gobierno estatal ni en el municipal y menos aún en empresas. Señaló que son acciones que contravienen la Ley Federal del Trabajo y que pueden tener repercusiones contrarias para el patrón en el futuro. Me han preguntado últimamente que si es legal despedir a un trabajador ahora en tiempos de COVID, miren, la Ley Federal del Trabajo establece dos formas de poder remover o terminar la relación laboral. Una es de manera involuntaria por acuerdo a las partes y otra, pues bueno, de alguna forma si el patrón ya no necesita de la fuerza de trabajo del trabajador, pues puede removerlo de su fuente laboral, lógicamente pagándole todas las indemnizaciones. Cuando el trabajador ya no le es útil al patrón y no hay una razón justificada para moverlo, sería un despido injustificado y para tal efecto tienen que pagarle ciertas indemnizaciones, como lo es el pago de una indemnización constitucional, el pago de una prima de antigüedad, más las prestaciones irrenunciables, que sería parte proporcional de aguinaldo, las vacaciones, prima vacacional y, bueno, si ha trabajado horas extras, el pago de horas extras de igual forma. Entonces, si es legal o no es legal, bueno, cualquier persona puede prescindir del servicio de un trabajador siempre y cuando esté en las condiciones de un trabajo. Si es un trabajo por tiempo indeterminado, pues lógicamente si ya no sigue trabajando y no hay razón para despedirlo de manera justificada, sería un despido injustificado. Explicó que si no hay motivos para el despido es totalmente injustificado y los patrones deberán pagar ciertas indemnizaciones que vienen en la ley. Explicó que aquellos que estén en esta situación pueden presentar la demanda y se acordará en cuatro semanas inclusive su caso, pero eso no quiere decir que no se vaya a indemnizar al trabajador en su momento. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.